¿Qué es la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? Particularmente en redes sociales digitales como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. El otro proyecto en el que tuve la oportunidad de participar era uno que investigaba sobre la apropiación y el uso de las tecnologías de información y comunicación entre la planta docente de la UPN Unidad Acusco. Y en él también participé como asistente de investigación. Después entré a la MADIC, a la maestría en diseño, información y comunicación. Y lo que particularmente me llamó la atención de esta maestría es que incorporaba dos líneas de las cuales yo tenía muy poco conocimiento, que son la línea de diseño y la línea de informática o de información. También me llamó mucho la atención que apostaban por qué estas dos líneas tienen algún vínculo con la comunicación. Esa es la premisa de la maestría, que hay un vínculo entre estas tres líneas. Y entonces yo dije, bueno, de estas dos líneas casi no conozco nada. Creo que vale la pena dedicar los próximos dos años a aprender algo de esto. Actualmente trabajo en el proyecto de investigación que lleva por nombre Leer en Comunidad, modelo de interacción entre niños lectores de origen indígena. El tema de esta investigación es propiamente el fomento de lectura entre niños de origen indígena que radican en contextos urbanos. Es decir, estos niños cuyas familias migraron de su lugar de origen, en este caso son del Estado de México, por ejemplo, de Querétaro, de Michoacán, y que ahora viven en la Ciudad de México, y cómo hay grupos que fomentan la lectura entre estos niños como una actividad cultural y lúdica. Y nuestro objeto de investigación en esta actividad es cómo se relacionan los niños con este perfil particular y esta identidad de transición con estos promotores de lectura. Estamos tratando de investigar cuáles son las mejores actividades, prácticas, lugares. Se trata de la construcción de un modelo teórico. La metodología en primer lugar podríamos pensarla como construir este modelo. Para esto diseñamos categorías o elegimos categorías de análisis, que son tres, que son soportes de interacción, significados compartidos y teoría de redes. Entonces, al sacar estas tres categorías lo que procedió fue hacer variables, indicadores y construir instrumentos de investigación. Y la segunda parte de nuestra metodología propiamente es lo que llamamos metodología de trabajo de campo, cuyo objetivo es estos instrumentos que construimos en la primera parte, pues ponerlos a prueba y usarlos para investigar con comunidades reales. Llevamos a cabo esta investigación de trabajo de campo en tres comunidades asentadas en la Ciudad de México, una en la delegación de Iztapalapa, otra en la colonia Juárez y otra en la colonia Doctores, las tres con este perfil de que son comunidades de origen indígena, particularmente con los niños. Y en esta parte de la metodología lo que hicimos fue aplicar cuatro instrumentos de investigación, los cuatro mayoritariamente de corte cualitativo y un poco de tono antropológico y etnográfico. El primero fue un registro de observación, el segundo se trata de entrevistas en profundidad. En primer lugar se las hicimos a los mediadores adultos y después las transformamos en lo que nosotros denominamos dinámicas lúdicas, que se trataba de llevar a cabo estas entrevistas pero con los niños, a través de dinámicas de juego, de dibujo, de actividades artísticas. Y el cuarto instrumento es lo que son diarios de campo, que se trata de registrar todo lo que observas en la investigación, llevar un registro detallado del ambiente, la gente, cómo eres recibido, que son los diarios de campo. La aplicación principal de este proyecto es que se brinda una base sólida a partir de elementos empíricos, de estudios de casos reales, de recolectar datos de comportamientos reales, para que se puedan diseñar mejores estrategias de fomento de la lectura, estrategias que estén más vinculadas con los contextos reales en los que estos niños se desenvuelven, sus características identitarias o sus características culturales. Los dos logros principales de nuestro proyecto creo que han sido, en primer lugar, poder vincular la investigación que hacemos y la reflexión que llevamos a cabo aquí en el aula y como investigadores, con una asociación que trabaja directamente con estos niños. Es una iniciativa de asistencia privada que se llama Leernos Incluye a Todos y que están en constante ensayo y error para poder perfeccionar sus prácticas y creo que un gran logro fue poder vincularnos con ellos porque nos brinda un estudio de caso real y al mismo tiempo permite que el conocimiento generado aquí en la universidad y por nosotros como grupo de investigación, pues le llegue directamente a quienes lo necesitan o quienes pueden echar mano de ello para enriquecer su trabajo. El segundo logro que considero es importante dentro de nuestra investigación es que recientemente fuimos invitados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, y la Secretaría de Cultura a participar en el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. En este Congreso lo que vamos a hacer es presentar los hallazgos los hallazgos que llevamos hasta ahora de investigación. ¿Cuál fue fue? 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 Pudimos identificar que se llevan a cabo estrategias y prácticas de fomento a la lectura que vienen de otros contextos, es decir, se usan estrategias de fomento a la lectura en biblioteca o en aula de clase que no siempre tienen que ver con lo que estos niños quieren, necesitan y les crea sentido, creemos que aporta una digamos unas primeras líneas de acción para poder visibilizar y trabajar con estos grupos.